¡Suscríbete al canal! El café, el faro que desde 1931 está en la esquina sudeste de La Pampa Y avenida de los constituyentes que se cruzan de manera ortogonal A 90 grados el faro es un verdadero referente de la ciudad Dejarlo de lado, las consideraciones De tipo geométrico entramos en el faro Las paredes muestran una serie de referencias bien porteñas Fotos de Gardel, de Enrique Santos y Sepoló De Amadeo, Carrizo y de Ratín Stanini, Marshall y Alberto, Olmedo, Minguito y Sandro Y una nota que reúne a Rojas y a Bochini Una foto de Rubén Juárez Yo no quiero que seas un castillo en la arena Otro sueño dorado que me repartir Yo no quiero que seas un castillo en la arena Otro sueño dorado que me repartir Siempre hay un rebelde para confirmar la regla Y este es el caso del café del faro Que desde 1931 está en la esquina sudeste de la Pampa Y avenida de los constituyentes que se cruzan de manera ortogonal A 90 grados el faro es un verdadero referente de la ciudad Yo no quiero que seas un castillo en la arena Otro sueño dorado que me repartir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.